Científicos han propuesto un nuevo tipo de propulsión que promete llevarnos a próxima Centauri b, un exoplaneta en la zona habitable de su estrella, a sólo cuatro años luz de distancia. Esta increíble tecnología combina un haz de partículas con un láser, superando las limitaciones de los métodos tradicionales de propulsión espacial. ¿Estaremos a punto de dar el salto interestelar? Imagínate esto, los cohetes convencionales, con su combustible pesado y de rápido consumo, no pueden acercarse a las velocidades necesarias para un viaje tan largo. Pero las velas solares, una idea fascinante, pierden su eficacia una vez alejadas del sol. Incluso las soluciones avanzadas como la propulsión nuclear o los motores iónicos se ven obstaculizadas por la ecuación de los cohetes, llevando más masa para alcanzar más velocidad, lo que al final anula gran parte del beneficio. Entonces, ¿qué nos queda por hacer en los viajes estelares? Aquí es donde entra en escena la propulsión por haz, una tecnología futurista que crea un empuje constante hacia la nave a través de un haz gigante en el espacio. Sin embargo, tanto los haces de luz como los de partículas sufren de un problema crucial, la difracción. Al dispersarse en largas distancias, su eficacia disminuye drásticamente, dejando la nave a merced de un empuje cada vez menor. Pero lo maravilloso es que la ciencia no se rinde. Recientes avances ópticos han desarrollado una forma de combinar haces de partículas y láser, prácticamente eliminando la difracción. Este descubrimiento abre la puerta a un sistema de propulsión que podría mantener su fuerza de empuje a lo largo de todo el viaje, apuntando con precisión milimétrica, incluso a años luz de distancia. El Dr. Christopher Lindbach, de la Universidad de Michigan, ha llevado esta tecnología al siguiente nivel con el desarrollo de Proxima, un sistema de propulsión coherente combinado de partículas y láser. Según los cálculos del Dr. Lindbach y su colaborador, el Dr. Kanhara de Stanford, una sonda de tan solo 5 gramos podría alcanzar el 10% de la velocidad de la luz, llegando a Proxima Centauri B en apenas 43 años. ¿Te imaginas una misión interestelar en la que podríamos ver los resultados en una sola generación? Además, una sonda más grande, de alrededor de un kilogramo, podría llegar al mismo destino en 57 años, llevando consigo una carga útil mucho más interesante y útil para la exploración. Esta sonda, moviéndose a una fracción significativa de la velocidad de la luz, podría atravesar el sistema de Proxima Centauri y brindarnos datos sin precedentes sobre un mundo lejano que podría albergar vida. A pesar de los impresionantes avances, aún queda mucho por hacer. Es necesario desarrollar fuentes de partículas atómicas frías y mejorar la funcionalidad de los sistemas de rayos. Pero cada paso que damos, nos acerca más a ese primer viaje interestelar, una hazaña que alguna vez solo existía en la ciencia ficción. Gracias. 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 Gracias.